En medio de estrictas medidas de bioseguridad, desde las 6 de la mañana de este miércoles, retomó sus actividades el transporte interprovincial desde las terminales terrestres de Quitumbe, Carcelen, en Quito, previa aprobación del COE. Terminales interprovinciales, de transporte interprovincial, estamos cumpliendo todas las normas de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento seguro, el uso obligatorio de las mascarillas. Quien no use mascarillas no podrá ingresar a la terminal y quien se la quite adentro también será retirado de los terminales. Las terminales terrestres tendrán que funcionar sólo con el 40% de su capacidad. Las cooperativas de transporte también tienen la disposición de habilitar hasta el 40% de sus rutas y frecuencias y garantizar un aforo máximo del 75% en los buses. En las unidades están ya unas calcamonías que se han instalado para que los ciudadanos vean que no se pueden sentar en ciertos asientos y que se cumplan con el 75% decretado por el COE Nacional. De acuerdo con la empresa municipal de movilidad, la terminal de Quitumbe recibirá aproximadamente 8 mil personas diariamente, mientras que la de Carcelen, unas 4 mil 500. Están habilitados todos los destinos que cumplan el semáforo amarillo, donde haya semáforo rojo obviamente no puedes llegar, tendrás que pasar por esos cantones, pero de ahí es a nivel nacional. Luis es uno de los primeros usuarios en el terminal de Carcelen. Nos cuenta que durante el confinamiento no pudo viajar a ver a sus familiares. No se olvide que para ingresar a los terminales y utilizar el transporte interprovincial es obligatorio el uso de mascarilla.